¿Qué es el dictamen de la multa? Y eventualmente, si alguien es objeto de algún tipo de multa, lo que buscamos es que no sea tan honorosa como lo del auto. Es decir, esta es la diferenciación que estamos trabajando y que hoy va a salir aprobada, ya tenemos el acuerdo. ¿Han hecho el dictamen también para que cada 5 años quienes tengan que renovar el canlé reciban nuevamente una charla instructiva de tránsito? Sí, en ese sentido, debo agradecer a la Dirección de Tránsito Municipal. Me acompañan los agentes Blanco y Tamis. A Tamis en particular, el agradecimiento por el aporte que hizo para que podamos llevar adelante, es un dictamen, es un trabajo que lo veníamos haciendo desde mi oficina. El proyecto lleva mi firma y logramos los acuerdos, hicimos los análisis en la comisión como corresponde, luego de sendos a aporte y la visita de los señores a la Dirección de Tránsito, logramos un dictamen. Ese dictamen está incorporado, es el 1208, letra C de este año, y de acuerdo a lo que estuve conversando con mis pares, hoy tendríamos la aprobación por unanimidad. Lo que haría que en Posadas, luego de ser publicado el boletín oficial, los posadeños a la hora de renovar el carnet de conducir, tendrían que participar obligatoriamente de una charla informativa gratuita brindada por estos señores que ya la dan con alta calidad a la hora de sacar el carnet. Y digo la misma categoría, porque hoy para hacer el cambio de categoría ya es exigible. Si usted conduce una moto y quiere conducir un auto, necesariamente tiene que hacer el curso y aprobar. Lo que nosotros estamos buscando es, lo que no había, es que cada vez que se renueva en la misma categoría, se haga este curso y bueno, hoy estaríamos ya en condiciones de decir que Posadas va a tener una ordenanza de este tipo. Por eso es muy importante el acompañamiento de TAMIS, el acompañamiento de Blanco y todo el personal de tránsito municipal. Bueno, ¿támitos, entonces, en qué beneficia a los conductores que cada cinco años se refresque la memoria en materia de información de los medios de tránsito? Bueno, hoy estamos muy contentos porque esto, desde que se abrió la Escuela de Tránsito hace ocho años, insistíamos con que las renovaciones también hagan esta charla instructiva. Todos aquellos que pasaron ya por la experiencia de visitarnos, se dan cuenta lo productivo que es y va a ser un bien. Y yo creo y estoy casi seguro que en seis meses se va a ver el cambio de conductas, tanto de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores en nuestro contexto municipal. Entonces, es un gran avance y hoy estamos muy contentos, te vuelvo a repetir, porque esto va a haber un antes y un después. Porque antes no se hacía un curso de capacitación para obtener la licencia. Y las personas renovaban simplemente, sin pasar por el proceso de que hoy en día cambiaron muchísimo las leyes, hay cuestiones nuevas sobre estacionamiento, documentación. Entonces, va a ser productivo para todos. Puede llegar a causar una molestia porque no estamos acostumbrados, pero el beneficio es incalculable. ¿Cuál es la situación del tránsito en Posadas? El tránsito tiene diferentes frentes para atacar. El control, la educación, pero hay que dejar bien en claro que la función de un buen inspector de tránsito es educar, prevenir y por último sancionar. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a la educación. Ese es el primer eslabón para que esta maquinaria funcione. ¡Gracias!